Bueno, mis amigos, Telenor, teleoperadora del Nordeste, siempre al servicio de su gente, ha preparado para todos ustedes una entrevista con Carol Pajardo Mariño. Ella es la directora del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá. Yo les aseguro que Bogotá es una hermosa ciudad y tiene magnífica gente. Vamos a disfrutar esta entrevista con Carol Pajardo Mariño. Saludos, ¿cómo estás, Carol? Un placer para nosotros tenerte acá en la República Dominicana, por lo menos a través de estos medios. Muy buenas tardes. Mil y mil gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos escuchan en Telenor, en esta hermana República de República Dominicana. Aquí saludándolos desde Bogotá, extrañando esas lindas playas y esa brisa maravillosa que corre allá también. ¿Cómo no? Esta es una transmisión exclusiva, señores, de Telenor, en todas sus plataformas y en la web a través de Telenor.com, www.telenor.com. Bueno, ¿cómo se prepara la ciudad de Bogotá para la reactivación del sector turístico con respecto a la pandemia del COVID-19, Carol? Bueno, aquí hemos adelantado y tenemos todo un plan, se llama el plan de reactivación y recuperación del sector turístico. Es un plan que viene en cuatro fases. La primera de ellas, pues ya la pasamos, que fueron los dos primeros meses de confinamiento y de mitigación, precisamente, de contagio. Una segunda, y es en la que estamos ahora, de preparación, de alistamiento. Aquí acompañamos mucho a los empresarios, revisando los protocolos de bioseguridad, acompañándolos en sus certificaciones, en los pilotos que estamos haciendo por cada uno de los segmentos de la población. Una fase tres, que ya se viene cuando tengamos apertura de aeropuertos y terminales terrestres entre ciudades. Y una fase cuatro ya de cara a una recuperación progresiva de los movimientos y flujos que teníamos en años pasados. Entonces, con este plan es el que nos marca, precisamente, esa ruta, donde, sobre todo, tenemos hoy en día los planes piloto, las certificaciones y los pilotos aéreos también que se están programando en la ciudad. Bien. Miren, nos acompaña además de la directora del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, además de Carol Fajardo Marillo, nos acompaña el señor Alex Armstrong. El señor Armstrong es el CEO de Vacaciones Wow y de Superviajes. Así es que, saludos, señor Armstrong. Gracias por la compañía. Y le vamos a dar a ceder la oportunidad, porque usted tiene una pregunta que hacer. Adelante. Claro, claro. Muchas gracias a todo el público que nos está mirando. Y sí le tengo una pregunta a la señora Carol, que de verdad, bienvenida a República Dominicana de manera virtual y esperamos que llegue, ya la termine y abran los vuelos internacionales para que pueda venir a nuestro país, también a motivar la salida de turistas dominicanos hacia la hermosa ciudad de Bogotá. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo el Instituto Distrital de Turismo está apoyando a los empresarios del sector allá en Colombia? Exactamente en Bogotá. Estoy cerrada, ya. Aquí nuestro, el plan que les comentábamos tiene como cuatro grandes aristas. Una de ellas es precisamente los empresarios. También estamos con los turistas, por ejemplo, acompañando a los turistas para que no se les olvide el por qué vinieron a Bogotá. En algún momento ellos tomaron la decisión de venir y pues quedaron en esos primeros meses completamente confinados, los acompañamos a los empleados del sector turístico y a los residentes. Entonces, ante la pregunta que tú me haces, Alex, que tú debes saber precisamente toda la afectación que tuvieron los empresarios de los diferentes sectores, agencias de viajes, hoteles, parques temáticos, transporte terrestre turístico y todos los demás relacionados con la cadena han sufrido mucho. Pero no solamente los propietarios de estas empresas, sino los empleados que también han visto afectados sus ingresos. Por ejemplo, los guías turísticos, al no tener una contratación directa, pues también ven afectados bastante sus ingresos y obviamente su actividad en general. Entonces, hemos establecido distintas líneas de ayuda. La primera de ellas, y ha sido como la más efectiva, fue la entrega precisamente de ayudas y auxilios muy materializados en entregas de mercados. Los mercados para el sustento y la alimentación. Hemos llegado a 970 familias. Esto se hace cada mes, ¿no? Tenemos una base de datos en la que abrimos un formulario simplemente preguntándole a las personas si usted es población vulnerable o población que ha sido afectada del sector turístico, pues precisamente porque quedó desempleado, porque no le ha llegado ingresos, etcétera. O señor empleador, si usted también tiene un bloque de empleados o ex empleados que pueden ser beneficiarios de estas ayudas, conformamos esa base de datos y lo que hacemos es progresivamente llevar, entregarle en sus casas para el primer auxilio inmediato. Ya para las empresas hemos abierto líneas de crédito específicas para ayudar sobre todo en capital de trabajo y en temas de endeudamiento. Un segundo bloque muy encaminado a recibir ingresos hoy. Nuestro programa estrella es un programa que se llama Plan Bogotá. Plan Bogotá es una página web que reúne la oferta del sector turístico, agencias de viajes, eventos, hotelería, parques, diversiones, gastronomía, en un solo lugar, para que la gente pueda y nuestros turistas, nuestros futuros visitantes, puedan adquirir de una vez los paquetes turísticos desde ahora, pero pueden ser redimidos más adelante incluso, pues una vez se abra la actividad o para el 2021. Nuestra página, al ser pública, pues llega hasta la reserva y la culminación de la transacción con las empresas, pues ya se hace de manera directa. Esto, a menos de mes y medio de estar al aire, pues ya hemos tenido más de 132 empresas inscritas y con unos números bastante favorables para ellos. Aparte de esto, pues tenemos aprovechando todo este encierro y cuarentena que hemos tenido en estos meses, pues hemos expedido un bloque de capacitación para nuestros empresarios. ¿Para qué? Para los empleados que tienen en casa, pues puedan capacitarse, puedan mejorar muchísimo su conocimiento del sector para mejorar precisamente la capacidad técnica. Y una vez sabramos, pues ya tener un mayor nivel tanto en servicio como conocimiento del sector. Y por último, tenemos las ruedas de encadenamiento. Como sabemos, todo el tejido empresarial se ha roto muchísimo en esta nueva coyuntura. Entonces, lo que hacemos son esas ruedas virtuales de citas, de encadenamiento, de volver a armar la proveeduría del sector para poder generar esas relaciones. Desde ya, para cuando se abran, pues ya están establecidos. Y por último, las mesas de reactivación. Esto yo creo que ha sido un elemento fundamental para nosotros. Tenemos mesas de trabajo por cada tipo de sector involucrado en el turismo. Mesa de bares, mesa de restaurantes, de hoteles, agencias de viajes, parques temáticos, conectividad terrestre, conectividad aérea, mesa de eventos, donde con trabajo conjunto, ellos desde la parte técnica y operativa, y nosotros desde la parte ya legislativa y de política pública, poder armar unas medidas adecuadas para una progresiva reactivación en revisión de protocolos de bioseguridad y pues puesta en marcha y pilotos de estas medidas. Entonces, a grandes rasgos, pues eso es lo que hemos podido apoyar y acompañar a nuestros empresarios del sector. Bueno, muchas gracias por las informaciones, Carol. Bueno, yo quiero recordar a los amigos que nos están viendo en este momento que esta entrevista está siendo reproducida por Telenor, pero con el patrocinio de Vacaciones Wow y de Super Viajes. Así es que gracias a ellos por permitirnos hacer esta entrevista con doña Carol Pajardo Nariño. Y también se verá a través de las redes sociales IDT, arroba, IDT Bogotá, arroba Bogotá underscore, rayita abajo, como le decimos popularmente, turismo, así como arroba Vacaciones Wow y por Super Viajes 2. Así es que por todos estos medios, por todas estas vías, ustedes podrán ver esta interesantísima entrevista con la directora del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá. Bogotá es una ciudad preciosa, un clima excelente, magnífico clima, que encanta, no solamente por el clima, sino por su gente. Y han sido reconocidos porque durante la pandemia del COVID-19 han puesto en uso, o más en uso, las bicicletas. Hay un dato que me llega dentro de una información en ese sentido. Bueno, Carol, ¿qué producto turístico de Bogotá son los que más traen a los turistas de la República Dominicana? Me refiero a turismo de naturaleza, turismo de cultura, turismo gastronómico, de eventos. Cuéntanos. Así es, ¿no? Pues cuando empezamos este año, nosotros dijimos, nos vamos a enfocar en el producto de negocios y de cultura, ¿no? Eran como los dos grandes que teníamos seguidos de naturaleza y bienestar. El 70% de Bogotá es rural, si bien es una ciudad con mucho desarrollo, una ciudad precisamente que reúne museos, teatros. También tenemos esa parte rural. Entonces, lo que ha hecho esta pandemia es generarnos una muy buena oportunidad precisamente de desarrollar todos estos cuatro productos, negocios, cultura, naturaleza y bienestar todos al tiempo, porque la naturaleza ahora se nos convierte a nosotros en nuestro mejor amigo precisamente en este tema de mitigación y pandemia. Entonces, yo sé que Alex, pues, ahí ya sabe para dónde y qué quieren también las personas de Bogotá. Entonces, si quieres, Alex, ¿qué te parece si tú me dices que es de Bogotá y yo te complemento? De hecho, sí, quería comentar ahí que el dominicano le encanta la ciudad de Bogotá por varias cosas. Voy a comenzar por lo que todo el mundo anda buscando, que es un precio exquisito, además de un servicio y el calor que le dan las personas, aunque allá hace mucho frío, para el dominicano, obviamente. Pues, le encanta el calor de la gente. Es una ciudad bien dinámica, diferente a lo que constantemente estamos acostumbrados a ver aquí en República Dominicana. Y de verdad que este mercado dominicano se ha casado con el destino Bogotá. De hecho, nosotros como empresa estábamos ya trabajando con vuelos charter directamente desde la ciudad de Santiago de los Caballeros hacia Bogotá. Y ya hoy mismo estuvimos hablando con las líneas aéreas porque vamos a abrir más vuelos desde diferentes ciudades porque los dominicanos están esperando nada más que Bogotá diga, ya abrimos el aeropuerto para el mercado internacional, para que vean cómo van a estar llegando esos turistas directamente a la ciudad. O sea, tiene mucho que ofrecer. Yo hice un fan trip en una rueda de negocios que me invitaron de la Cámara Colombo-Alemana. Y ahí salimos en bicicleta para esos ciclistas que le encantan, que sé que aquí hay varios ahí que están mirando la entrevista. Hicimos un recorrido en bicicleta. Ellos tienen una ciclovía, los días de pies, los días festivos, domingos, abren ciertas vías o cierran ciertas vías para el tránsito vehicular, vehículos ya como carros, guaguas, como le decimos aquí. Y entonces está disponible para los ciclistas. Y ahí hicimos un recorrido desde el Parque Ardip, creo que es, y llegamos hasta, recorrimos todo, casi toda la ciudad de Bogotá y fue algo estupendo. Vender Bogotá es bastante fácil y perdona, Carol, que me tomé un poquito más de tiempo. Lo que pasa es que me encanta hablar de esa ciudad porque allí encontramos también el barrio La Candelaria, que a la gente les encanta estar allí. Nosotros siempre lo llevamos a donde nace o nació la ciudad de Bogotá, que es el Chorro de Quevedo, que el Museo del Oro, que el Museo de la Esmeralda. O sea, hacemos un recorrido por la historia y nosotros estamos incluyendo y seguiremos incluyendo, que eso lo descubrimos no hace mucho, el Museo de Bogotá, que es donde inician nuestros tours para que la gente sepa qué era Bogotá antes y luego le mostramos el después. Así que si tienes algo que agregar después de ahí, yo creo que yo soy más bogotano que tú, Carol. Ya eso estoy viendo aquí con la venia de todos, este diálogo pequeñito que queríamos también hacer porque no hay forma mejor de vender y decir qué productos tiene Bogotá, sino a través de nuestros aliados y nuestros mayoristas internacionales que vienen, visitan y viven en la ciudad. Según las redes sociales y ya para contestarte muy directamente la pregunta, nuestras redes sociales de todos los que vienen de República Dominicana, el turismo gastronómico es uno de los que más se mueve aquí en Bogotá. Las visitas, por ejemplo, a todo tipo de restaurantes, comida típica, pero también restaurantes de muy alta talla y las plazas de mercado donde se disfrutan las frutas, el olor de la fruta, los colores. Eso es maravilloso y es una de las grandes visitas que hemos tenido también de República Dominicana. En temas de deporte, naturaleza, sobre todo. Entonces, en naturaleza tenemos dos nichos grandes para los cuales son muy atractivos para República Dominicana. Uno, la bici, el biciturismo. Ahí tenemos un proyecto muy grande de 300 kilómetros alrededor de Bogotá que van a conectar precisamente estas ciclovías y ciclorrutas de las que tú hablas, Alex, con todo el circuito y anillo verde de la ciudad. Eso va a estar maravilloso porque lo tenemos programado por dificultad, ¿no? Para amateurs, para aquellos que sepan, ¿no? Y que sean súper aficionados a la bicicleta y vamos a tener unos recorridos muy lindos. Y también en avistamiento de aves. Entonces, avistamiento de aves en nuestros espacios naturales de la ciudad pues tenemos ya habilitadas y hemos recibido muy buenos comentarios también de nuestros turistas desde República Dominicana. En cultura, en cultura lo que más se admira y lo que, según los comentarios que también nos han llegado a nosotros a través de redes, ¿cierto? El seguimiento que hacemos nosotros de mercado tenemos la música en vivo, ¿no? Nuestros festivales al parque, rock al parque, hip hop al parque. Estos grandes escenarios y estos grandes eventos de la ciudad también son muy llamativos, más todo el nivel cultural que tienen, temas de arte, teatro, ¿no? La noche bogotana, pues obviamente todo el entretenimiento nocturno de la ciudad también se convierte en un gran atractivo. Y eso ya para contestarte a ti muy directamente a nuestros televidentes de Telenorte. Bien, y las damas que regularmente les gusta comprar también, hay muchas opciones en productos, ¿cierto? Total, total. Y no solamente grandes marcas, que es lo que generalmente se busca en unos espacios muy específicos de la ciudad, sino aquella compra típica. Aquí trabajamos mucho con el handmade, ¿no? A la medida. Estar muy concretos en marroquinería, en todo el tema de zapatos, por ejemplo, aquí la calidad de nuestro cuero es bastante alta. Esa compra también en textil, entonces, en la artesanía también, que es maravillosa y se convierte en muy atractiva también para nosotras las mujeres. Y el Museo del Oro, que no conviene mucho a la cartera del caballero, pero bueno, a las damas les encanta, ¿eh? El de la esmeralda también. El de la esmeralda también, sí, señor Alex. Bueno, señores, Bogotá es una ciudad magnífica. Distrito capital, capital de la República de Colombia y capital, además, del departamento de Pundinamarca. Pero una ciudad preciosa que hay que visitar ciertamente. Claro, ¿cuáles son los proyectos más significativos que se está desarrollando o que está desarrollando el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá que tú diriges? Sí, aparte de este que, del que te comento, de los ocho tramos, 300 kilómetros alrededor de la ciudad. Esto es de la mano con los departamentos y municipios aledaños. Nosotros como ciudad trabajamos muy en una visión de Bogotá-región. Siempre nos queremos vender con otras municipalidades precisamente para hacer esos complementos entre el urbano, lo rural, la experiencia gastronómica. Y a esto, pues, queremos colocarle un eje central que es la bicicleta y el disfrute de la bicicleta. Y por otro lado, tenemos la Ruta El Dorado, por ejemplo. Es una que estamos trabajando entre tres departamentos de la ciudad y que se convierte en todo el corazón de Colombia, donde la ancestralidad indígena y el conocimiento ancestral, tanto indígena como rural, se convierten en el mayor atractivo. Se llama la Ruta Leyenda El Dorado, que es, y esperamos, sea para finales de año una de las rutas principales. Además de esto, pues, esos son como los dos grandes o tres grandes trabajándolos en temas de producto turístico, a manera no solamente de Bogotá, sino de Bogotá-región. Y ya para proyectos en temas de recuperación del sector, además de los que ya les conté del Plan Bogotá y todas estas cosas, estamos trabajando en apoyo directo a las localidades, donde haya localidades, barrios atractivos, donde haya precisamente esa vocación turística y que necesiten una ayuda para desarrollarse todavía más en temas de atractivos y experiencia. Entonces, estamos haciendo un acercamiento local muy importante, pues, aprovechando también esta oportunidad que nos da la pandemia de hacer esas microplaneaciones en temas turísticos. Y para los empresarios, la implementación del sello de seguridad. En Colombia tenemos un sello de bioseguridad, se llama Checking Certificado. Este es expedido, fue expedido por el gobierno nacional y consiste en certificar a través de todo el sistema de calidad a las empresas que cumplan con sus protocolos. Entonces, nos estamos dedicando mucho a que si vamos a dar un mensaje que Bogotá es confiable, que Bogotá es segura, es biosegura, precisamente que haya empresas que respalden ese mensaje hacia quienes nos visiten más adelante. Bueno, gracias, Carol. Bueno, quiero recordarles, antes de continuar, que esta entrevista con Carol Pajardo Marino, directora del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, llega a usted a través de Telenor y con un patrocinio de vacaciones guau, y de superviaje. Así que, para nosotros, ¿verdad? Un honor tenerte acá. Y te voy a hacer otra pregunta. Si tuviéramos que nombrar, quizás sea un poco difícil, porque, bueno, siendo tú colombiana, colombiana, pero si tuviéramos que nombrar tres atracciones imperdibles en Bogotá, ¿cuáles serían esas imperdibles? ¿Y por qué son imperdibles? Uy, escoger tres. Me colocas en aprietos, ¿no? Sí, me colocas en aprietos. Pues ya, voy a aprovechar que Alex ya nombró varias para ya descartarlas. Con eso yo complemento. Alex ya nombró el Museo del Oro, el Museo de la Esmeralda, el Barrio de la Candelaria, que es precisamente nuestro corazón histórico. Entonces, él ya nombró varios, además del Cerro de Monserrate, que eso sí es uno de los imperdibles. Pero tratando precisamente de buscar esas nuevas experiencias hacia los turistas, tenemos rutas agroturísticas en Bogotá. Una de ellas es la de la requilina, donde precisamente es una red de fincas, o de precisamente alojamientos rurales, que se presenta alrededor de Bogotá, donde la agricultura es la protagonista y tenemos cascadas, tenemos senderos, senderos naturales precisamente para temas contemplativos, senderismo, visiturismo. Entonces, es muy lindo. Es un desarrollo comunitario que es uno de los que sí o sí nadie se imagina que está en Bogotá. La segunda es la Plaza de Mercado de la Concordia. Para mí es una de las joyas que también tenemos aquí, queda en La Candelaria, en el barrio La Candelaria, pero ha sido totalmente modernizada como una plaza de mercado, precisamente, que quiere recibir turistas, y que no solamente vende mercado tradicional agrícola, sino también hay instrumentos musicales, arte, la frutería, obviamente todo el mercado campesino, pero esa experiencia que hay en el contacto con las personas del mercado es maravillosa. Y para cerrar, una experiencia nueva, que es la del tejo. El tejo es un esparcimiento o un deporte, es un deporte tradicional de Colombia, que precisamente consiste en lanzar un tejo, que es como una piedra pesadísima, y generalmente está muy ligada al deporte tradicional, al deporte local. Varias empresas, y hay muchos puntos ya en la ciudad, que ofrecen este tipo de canchas tradicionales, pero combinado con una experiencia de entretenimiento, de DJs, de música en vivo, de pistas de baile. Entonces, ese es uno de los grandes atractivos que invito a Alex y a todos los empresarios que quieran hacer el FAM próximamente, cuando se nos abran las puertas para que vengan y conozcan estas tres nuevas maravillas que tenemos aquí en la ciudad. De hecho, ya solo estamos esperando. Y crear la ciudad desde allá arriba. También es magnífico, ¿verdad? Así es. Monserrate es maravilloso. Es una vista única de la ciudad y combina todo. El turismo religioso, la gastronomía, el deporte. Es maravilloso nuestro Cerro de Monserrate. ¿Cómo nos va a decir algo? Sí, quería comentar que, como Carol comentó sobre el FAM Trip, ya nosotros tenemos todo listo. Solamente estamos esperando que las fronteras internacionales abran para fijar la fecha en donde vamos a llevar una cantidad de agencias de viajes y medios de comunicación para que hablen sobre la ciudad de Bogotá desde allá, en directo. Así es que Telenor prepárese. Y también hablarle del mercado que me llevaron a ese mercado. Señor, ustedes se sientan ahí, ustedes comen la comida, la sacan de ahí mismo todo y te la preparan todo fresco. Si quieres un pescado, si quieres una mojarra buenísima, ¿qué hace? La mojarra es un pescado de allá de Colombia, riquísimo. O el mismo Ajiaco, o la bandeja paisa. Te preparan todo allí mismo. Muy, muy rico. Así es que Bogotá es diverso, Bogotá es diverso. De verdad que sí. Por acá, bienvenidos. Y para todos los gustos, Alex, tienes toda la razón. Para todos los gustos, si vienen un grupo de jóvenes, aquí hay atractivos para jóvenes muy divertidos, entretenidos para la familia, en temas culturales, para mayores de edad, para adultos mayores. Precisamente estamos preparando la ciudad para todos aquellos que nos visiten, porque hay atractivos para todos precisamente en la diversidad que tú comentas. Bien, yo quiero recordar, yo quiero recordar antes de, porque ya estamos en la parte postrera, la parte final de la entrevista, que también podrán verla a través de las redes sociales y desde Bogotá, arroba Bogotá, es on the scope turismo, arroba vacaciones, wow, y también en Superviajes 2. Así es que en todas estas, a través de estos medios, pueden ver esta magnífica entrevista. Al final, si quieres agregar alguna otra cosita, Carol, pues este es el momento. Algo que se nos haya pasado. Yo aquí aprovecho los últimos minutos para invitarlos, para invitarlos a que la campaña precisamente que estamos expidiendo en estos momentos, la primera etapa fue un mensaje de confianza y de estarnos cuidando. Bogotá es una ciudad que ha tomado las medidas en cuidado, en bioseguridad, en protección de sus residentes, pero también alistándonos como empresas precisamente para hacer esa ciudad cuidadora y que protege a aquellos que nos visitan. Entonces, serán bienvenidos y como dice nuestra campaña internacional, en Bogotá nos vemos. Bueno, gracias Carol, señores. Para nosotros ha sido gratificante, ¿verdad? Y un honor tener a Carol Fajardo Marillo en esta entrevista acá en Telenor, una entrevista que llevamos a ustedes con el patrocinio de vacaciones, wow, y también de Superviajes. Gracias Carol, Carol Fajardo Marillo, directora del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá. Muchas gracias, muy complacido y agradecido de su gentileza. Con muchísimo gusto a ustedes. Mil gracias por la invitación. De verdad, estos espacios son maravillosos. Bienvenidos a Colombia, bienvenidos a Bogotá, cuando toda esta coyuntura nos lo permita, deseándoles también protección para ustedes y sus familias. Muchas gracias. Gracias, Carol. Ya nos vemos. En Bogotá nos vemos. En Bogotá nos vemos. Bueno, amigos, ya ustedes. Ya escucharon el mensaje. Hay que verse en Bogotá, definitivamente. Bueno, gracias por la sintonía de esta interesantísima entrevista. Esto es Telenor. Telenor, siempre al servicio de su gente. Bye, bye. Nos vemos pronto.